Un bombero de verdad no cometería ese error. El aire no está conectado a su máscara. Está unido a una segunda máscara que tiene a un lado. Tal vez le puso algo en el tanque para drogarla. Usó lorazepam. Después. Pero este sujeto pudo entrar por la puerta hasta la cama sin batallar. Apuesto que usó óxido nitroso. Esa cosa te tira rápido. Y es indetectable en la sangre después de minutos. Fácil de llenar. Y eso explicaría la válvula de arriba. Es líquido bajo presión. Se derramaría si estuviera hacia abajo. Solo necesitas tu licencia de conducir y el depósito para el tanque. Si el sujeto compró nitroso de un distribuidor, debe haber un registro. Revísalo. Ay, por favor, Tina, ni que fuera el único que hace un doble turno. Ah, y es mi culpa también que nos cambien los horarios. Genial. Sal con tus amigas. Seguro verás a Robert esta noche, ¿no? ¿Sabes qué? Está bien. Debo irme, que te diviertas. ¿Es mal momento? No. Muy bueno. ¿Qué necesitan? ¿En qué está trabajando? Voy a examinar las bombas de humo recuperadas del apartamento y a compararlas con las bombas de humo del incendio de hace unas semanas. ¿Cómo sabe cuál es cuál? ¿Cómo sabe las diferencias? Pues hasta ahora solo he abierto una de cada caso. Cuando se trabaja en un caso, se escriben notas de la escena y fotos de cada cosa. Y, pues, son muy similares. Lo sé. Pero por la construcción y los componentes, diría que estas dos bombas fueron hechas por la misma persona. Así que es un día flojo en la morgue. No se puede predecir en este trabajo. El día de hoy es así. Mañana es demasiado. Y aquí estoy. ¿Albert? Sí. ¿Ya viste la muestra de sangre que te mencioné? Mujer en incendio. Causa del deceso e inhalación de humo. Los resultados revelan carboxiemoglobina y cianuro. Quiero que busques lorazepam. La sangre está en análisis. ¿Recuerdas otra víctima de ataque sexual que diera positivo de lorazepam? Nada me viene a la mente, pero revisaré mis archivos. También en toxicología. Gracias. Sí. Un día lento es un buen día. Estas personas vivían en el mismo piso.